Un gran susto se llevaron vecinos y transeúndes de la intersección del Girón Pumacagua con la avenida Circunvalación, al percatarse de la existencia de una serpiente de más de un metro y medio de largo, de la especie Boa Constrictor conocida en el Perú como Mantona. El hecho se registró a tempranas horas de la mañana, cuando el ofidio se hallaba merodeando en medio de los arbustos sobre una pared en una vivienda de la ciudad de Tarapoto. Un intrépido joven de la zona se arriesgó a ser mordido por la serpiente, quien trepándose por la pared logró atraparla. ¡Aaah! 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 ¡Despacio, bájame! ¡Despacio, bájame! ¡No me bajes! ¡Agárrala ahí, fe! ¡Este del medio, agárrala! ¡Agárrala! ¡Ayúdenme, el pesadillo! Sí, tranquilo... ¡No tienes que mirar a la cabeza! Ya, 2019, cuídate... ¡Oye, perdón! ¡ waiting for the Hab金as Torvard! ¡Aaah! No, 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 no. Fueron muchos los curiosos que se dieron cita al lugar, viendo el hecho de manera burlona. Hasta el lugar se hicieron presentes personal del Serenazgo y la Policía Nacional para recuperar esta especie y llevarla a su hábitat. Más información www.paz.gov.ar